Hola a todos, bienvenidos a SecurityMain. Hoy quería hablar con vosotros sobre una duda que creo que es bastante frecuente que tenemos los vigilantes a la hora de solicitar ciertos datos o realizar ciertas acciones vinculadas a nuestras propias tareas, pero un poco fuera de lo que sería lo estrictamente legal o lo que nos marca nuestra operativa, como es por ejemplo a la hora de identificar a una persona. Por ejemplo, si no tenemos indicios suficientes de que esa persona haya podido cometer un delito, en principio nuestra operativa seguramente no nos habilite a que, salvo que sea un control de accesos, a que pues la identifiquemos o tratamos de obtener algún dato personal de esta persona, ¿vale? Pues si bien esto es totalmente cierto, también es verdad que de la misma manera que una cajera de supermercado para hacerte el descuento de turno te solicita tu DNI cuando estás allí a la hora de pagar, ¿quiere que le haga, tiene la tarjeta de no sé qué, no sé cuánto? Pues si, mira, pues dígame su DNI, ¿qué tal? Efectivamente se le da, pim, 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 13 millones, no sé qué, no sé cuánto. ¿Está cometiendo un delito esa cajera de supermercado? No, ¿por qué? Porque esta persona le facilita el número voluntariamente, ¿vale? Pues de la misma manera nosotros podemos solicitarlo igual, ¿vale? Pues de una manera amable. Disculpe, caballero, ¿le importaría facilitarme sus datos personales para, pues, X proceso? O, perdone, ¿le importaría mostrarme lo que lleva en el interior de la mochila? Pues si él accede y te lo enseña, pues ya está, ventilado, él ha accedido. Tú no le estás obligando ni le estás diciendo o me lo enseña o le he hecho o tiene que enseñármelo, no, no. Bueno, que se niega, pues bueno, pues en su derecho está, prosiga, ¿vale? Pero ya nos va a dar varios, eso por ejemplo, el tema este de la mochila nos va a dar ya varios pistas, varios indicios. Pues si te lo enseña, pues prácticamente es muy va a decir que no lleve nada o que no haya hecho nada, ¿vale? Pues ya ahí te quedas más tranquilo. Que se niega, pues bueno, ya ahí puedes estar un poco más pendiente de él, pues si es un supermercado, pues seguir lo que es por la tienda, estar cerca de él o demás, incomodándole o simplemente, pues bueno, controlando, que es tu trabajo, no deja de serlo, ¿vale? Pero entonces a lo que vamos, que sí que puedes solicitarlo, siempre y cuando la persona lo haga de, por propia voluntad, ¿vale? Eso te lo entrega, te lo enseña, te lo dice, tú hoy no tienes ningún problema. Luego viene y me obliga, no, no, yo se lo solicité y él me lo dijo, sin más, ¿vale? Así que esto, tenerlo en cuenta a la hora de trabajar, porque es una herramienta muy útil que podemos utilizar, ¿vale? Y bueno, no olvidéis, si queréis, suscribiros al canal, que ya estamos a punto, somos casi mil. Y en Instagram también, ya nos lo vamos acercando a los 100, es una comunidad muy chula. Y la verdad que, bueno, tiene bastante buen rollo, han salido hasta trabajos de gente que ha conseguido encontrar trabajo a través de él y demás. Y está súper, súper bien, ¿vale? Así que sin más, me despido y venga, nos vemos. Hasta luego.